Tanto hablamos y que a veces no lo comprendemos o no lo entendemos prácticamente para esta corposcopía. La siguiente. Esta es la hiperplasia, bueno, de células endosclericales, la siguiente. La metaplasia, son fotografías, la siguiente, la siguiente. Este esquema también ya lo han visto, pero miren, este es el epitelio escamoso, ¿no es cierto? Acá la luz, acá la membrana basal, ¿sí? Entonces, ya hemos dicho que el principio de esta corposcopía es buscar lesiones premalignas o microinfiltrantes. Las mayores no nos interesa, la corposcopía no va a tener que buscar eso. No van a tomar tampoco un papaniola o un tumor del cuello, ¿no es cierto? Le vamos a tomar una biose. Entonces, este epitelio, donde se originan la mayoría de los cánceres del cuello uterino, esta es la membrana basal, ¿qué importancia tiene esto, no es cierto? Que este epitelio, cuando la lesión está solo en el epitelio, no tiene opción ni de metástasis, porque en este epitelio no hay vasos sanguíneos, no hay vasos linfáticos, está atrapada ahí. Esa es la intención, buscar en ese estadio, a ese nivel de lesiones premalignas. Pero una vez que rompe esta membrana basal, la perfora, acá en el estroma, sí hay vasos linfáticos y vasos sanguíneos y la posibilidad de metástasis. Entonces, este epitelio del exocervis contiene glucógeno. Este sí tiene glucógeno, ya hemos dicho de un color rosopáleo, lo han visto también muchas veces, según en estas fotografías. Y este epitelio sí va a reaccionar con el Lugol. O sea, va a reaccionar con el glucógeno de estas células, el yodo de Lugol, y se van a teñir de color caoba. Una célula alterada, una célula alterada, donde tiene pues más núcleo, está distorsionada y todo eso, no va a captar el yodo y por lo tanto va a quedar sin pintarse. Y eso nos puede servir de ayuda, como ya seguro nos van a hablar, o nos lo han hablado en cuanto más estén tratando la corposcopía. Esta es la fotografía, y en las posmenopáusicas, este epitelio por déficit de estrogeno comienza a adelgazarse y a volverse más hipotrófico y a veces atrófico. La siguiente. En cambio, el epitelio del endocervis, es un epitelio glandular. Estas no contienen glucógeno, pero sí son glándulas que van a secretar, este, musina fundamentalmente. La siguiente. Este epitelio escamoso y el epitelio glandular. Esta es la unión escamogolunar, ¿sí?, con la que nacen todas las mujeres. Esa es la unión escamogolunar. Pero después, esto que se vierte, va a ser cubierto por proceso de metaplasia, y entonces acá va a quedar una nueva unión escamogolunar. Y entonces, esto va a ser la famosa zona de transformación. Acá no se ve, no sé si logran verlo, pero acá hay un quiste de nabó. Un quiste de nabó en la corposcopía se ve así como una manchita amarilla. Ese es el parámetro. La siguiente. Entonces, este esquema lo van a ver a cada rato. Es muy gráfico, porque no es un... Algunos decían, alguna vez estábamos, hacía una charla, había una foto de una mujer con unos labios muy colorados, ¿no? Entonces, da esa impresión. Y ojo, este, muchas veces, ah, señora, tiene una búlcera, comienzan a cauterizarla. A los tres meses, persiste la búlcera, señora, hay que volverla a cauterizarla. ¿Y qué están cauterizando? El endocervis, el endocervis. Entonces, esto es el endocervis, ¿sí? Unión escamogolunar nueva, ¿sí? La nueva. Y acá está la antigua. La antigua unión escamogolunar. Todo esto es la zona de transformación. Todo esto es nuestro objetivo de la corposcopía. La siguiente. El proceso de metaplasia, o sea, es el que ya hemos dicho, es el cambio del epitelio. Miren cómo se ve eso rojito, ¿no? Dicen, una búlcera. La siguiente. Ahora, el proceso de metaplasia, pues, va de la metaplasia inmadura a la metaplasia madura y luego ya el epitelio. Pero hay que tener en cuenta que en la metaplasia inmadura todavía no contienen estas células glucógenas. Y entonces, si hacemos un test de chile, le echamos el gol, también, obviamente, no va a teñir. O sea, hay que tener cuidado a eso cuando hacemos nuestra corposcopía. La siguiente. Bueno, esas son las fotografías, las que sigue. Son fotografías de metaplasia incipiente, metaplasia inmadura, ya una metaplasia madura y al epitelio escamoso, ¿no? La siguiente. Esto grafica lo que les decía los famosos quistes de Nabot. ¿Qué sucede, no es cierto? Este es el epitelio glandular, acá el epitelio escamoso, la metaplasia. Es como si estarían tapando estas glándulas. Y al final, ¿qué pasa con estas glándulas? Se quedan ahí atrapadas y son los famosos quistes de Nabot. Eso es un parámetro para que nos diga, estamos en las zonas de la formación. La siguiente. La que sigue. Bueno, también ya lo han visto, muchas de estas exposiciones han mostrado todo esto. Procesos de zonas de metaplasia, la unión escamo-columnar, los orificios glandulares. La siguiente. Pero cuando nosotros buscamos este tipo de lesiones en la zona de transformación, tenemos que estar preparados para que en este epitelio cilíndrico que va a la metaplasia, que va a la metaplasia y que puede aparecer, ¿no es cierto?, como a veces responde al ácido acético, no responde al UGOL. Pero tenemos que tener en cuenta, ya lo han mencionado también en las anteriores exposiciones, que en este proceso de metaplasia, claro, pueden irse hacia un epitelio escamoso, normal. Pueden agarrar la ruta adecuada. Pero hay algunas células de esta metaplasia, como siempre hay, ¿no es cierto?, en todo hay estos que se desvían. Entonces, en ese proceso de metaplasia, estas células se desvían. Y entonces ocurren las famosas displasias, ¿sí? Claro, acá, por una gente que ya también lo están tratando mucho, lo del papilomarino. Pero estas que se fueron hacia la displasia, acá le falta una flechita, ¿no es cierto?, porque toda esta, estas que se fueron hacia la displasia, pueden regresionar hacia la normalidad, en mayor o menor grado, pero también estas pueden agarrar, pues, dos caminos, regresar a lo normal, se dieron cuenta que estaban erradas, regresar a lo normal, pero también puede ir a la, al cáncer. La siguiente. Entonces, pues, nuestro objetivo de la corposcopía, como lo hemos mencionado a un inicio, es la zona de transformación que la tenemos que buscar. La siguiente. Nuevamente esa imagen, la de los labios, no se olviden. La siguiente. Solo para mostrarles el epitelio glandular, o sea, acá solo vemos endoservis, es una foto solo del endoservis, ¿no es cierto?, ahí no vemos unión escamo-columnar, ni antigua, ni nueva, ni zona de transformación, solo puramente es endoservis. La siguiente. Acá sí ya vemos la unión escamo-columnar, quistes de la voz. La siguiente. Igual. La siguiente. Bueno, estas imágenes tienen. Tés de chile, seguro que también lo han tocado, pero miren cómo pinta un cuello, este, con el té de chile, con el ugol. El principio del ugol es que el ugol propiamente es una mezcla de yodo, ¿no? Yodo de potasio, yodo y dilución. Entonces, todas estas células que pintan, quiere decir, o desde el punto de vista del té de chile, es tan normales, o sea, que tienen glucógeno y que han captado. Pero si apareciera una zona acá, que no ha pintado, entonces vamos a llamarle un té de chile positivo, o té de chile o yodo negativo. Esto nos puede sugerir, nos puede sugerir que se trate de una neoplasia, pero ojo, no siempre es neoplasia. Puede haber otros procesos que pueden darnos un té de chile positivo. Así, la siguiente, acá, miren, epitelios metaplásticos, que pueden a veces hacernos confundir con epitelio blanco, aceto blanco, ¿no? La siguiente, un cervizatrófico, la siguiente, ya. Bueno, entonces, solo para, ahí yo traí una, para no cansarlos mucho, recuerden, la corposcopía está dirigida a buscar lesiones microscópicas, premalignas o microinfiltradas, ese es el objetivo. Ahora, cuando nosotros hacemos corposcopía, el objetivo de la corposcopía es buscar esa zona de transformación, identificar la zona de transformación. Cuando hemos identificado esa zona de transformación, podemos buscar esas lesiones que se originan ahí, que son la gran mayoría, y poder diagnosticarlas. Entonces, si nosotros tenemos un papanicolaba normal, vamos a una corposcopía, lo que tratamos de identificar es una lesión, que no se ve normal, a la macroscopía, pero que mediante la corposcopía, vamos a tener la opción de tomar una biopsia, y recién con la biopsia, o sea, con estudio histológico, vamos a obtener un diagnóstico definitivo, porque, ojo, la citología no es diagnóstico definitivo. El objetivo de esto es buscar, mediante la corposcopía, al final, un estudio histológico. Entonces, al final decimos, biopsia dirigida por... ... ...